El líder transportista Alfonso Sánchez Rivera hizo un llamado a la población en general a que tomen a bien las medidas sanitarias emitidas por las autoridades estatales y federales, pues como se ha dicho en los últimos días, lamentablemente en este sector existen altas probabilidades de contagiarse por COVID-19 si no se toman las medidas necesarias. Precisó que le da tristeza darse cuenta que en lo que va de la emergencia sanitaria, los casos por este virus van en incremento debido a que la gente no ha hecho caso y se ha mostrado incrédula a la enfermedad, que mantiene en la entidad a más de 3.000 casos confirmados y al menos 500 defunciones. Es triste ver cómo se está dispersando aquí en el municipio de nosotros esta enfermedad del COVID, el coronavirus. Hemos visto que la gráfica, en vez de ir bajando, va incrementando. Entonces esperemos y todos los ciudadanos y todos los pertenecientes a diferentes sectores pues nos pongamos en la misma línea, en la misma línea de cuidar, de ayudar para que esto disminuya, baje la gráfica y se pueda reperturar, como dijo el gobernador, paulatinamente muchos establecimientos y muchos sectores. El gobierno del estado recientemente decretó que el uso de cubrebocas sería obligatorio, por lo que dijo que esa medida se va a acatar y ellos la van a replicar, no solo con los usuarios, sino con los socios choferes quienes reconoció hay un porcentaje de ellos que no hacen caso y se muestran renuentes porque no creen en la enfermedad. Añadió que en lo que respecta a las autoridades estatales, recientemente hicieron la entrega de cubrebocas, caretas, gel antibacterial, así como bombas aspersoras y líquido sanitizante para la desinfección de las unidades, la cual se hace recurrentemente. Seguimos haciendo conciencia con ellos mismos porque es cierto que muchos somos testarudos y no queremos acatar, muchos son incrédulos, entonces nosotros seguimos invitando a nuestros socios choferes para que hagan el uso del cubrebocas, igualmente el gel antibacterial. El gobierno del estado hace, si más no recuerdo, como un mes nos dotó de algunas caretas y de algunos cubrebocas, igual así como máquinas para sanitizar las unidades. Con el decreto de uso obligatorio de cubrebocas, la mayor parte de los trabajadores del volante afirman que eso será determinante para brindar o no el servicio a los usuarios, por lo que pidieron que lo tomen en serio, que si pueden se queden en casa o si se ven en la necesidad de salir de su hogar, que lo hagan tomando todas las medidas de prevención necesarias. Isaac Castillo, Meganoticias.